Con el repisorio 6 voy a contar la verdad Todos que venimos a corredirles por la necesidad Yo no sé tan que ellos vienen a pasear yo con tu ser A pesar de lo que dicen, saber que no puede ser A pasar a los lados, las veces hay muchas novedades Un poco de la verdad A pesar de lo que quieren ser la posa al luchar o usar todo en mi manera para no perder la natal lo que les voy a decir me lo van a despensar que es una cosa muy sen te vuelvo a la verdad la mayoría de la sala de los estados unidos son nuestros menos granos debemos unidos estas cosas que nos pasan por venir a aventurar y 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